leyendo los signos con tebrey buenas señores y señores el día de hoy le leí los signos sagitario montan cacho todos los agitarios montan cacho inclusive yo tengo una sagitario que me montó cacho esa coña su madre acuario coño acuario últimamente usted se está jalando mucho la varita te lo digo yo que yo sea cual capricornio mire capricornio últimamente usted anda pendiente de una fiesta que si la rumba que si la miniteca que si la discoteca chamata cuando fue crisis también montan cacho escorpión montan cacho cáncer esas son las personas chamos que apenas se enamoran de alguien y ya le ve un futuro ya se ve con casa cuatro hijos perros gatos y huiré y lo acaba de conocer tauro ustedes saben muy bien que yo no tengo nada en contra de eso pero ahorita los tauro chamos no quieren salir del closet porque no se le dan miedo así que si tú eres uno de esos tauro que no salió del closet tauro sale el closet aries esos son los que se saben todos los chismes todos los días te tiene un chisme nuevo virgo bueno por el momento a virgo no le visto nada malo a bueno solamente una sola cosa pues montan cacho leo los leos son los payasos del grupo chamos siempre te hacen reír sepando con una vaina con una payasera es sólo que cae más bien libra ellos solamente quieren ser libres geminis ellos son las víctimas de los cachos a los geminis sólo que le montan el resto de los cachos